Dime cuándo, dime cuándo. Ok, vamos. Ya verás, ya verás. El amarillo no le quiero, eh. Este juego en qué puto momento lo he inventado, ti. No es gracioso, no es gracioso. Es divertido, porque tengo que trabajar mañana, pero quedaré ahí cuando terminas para abrir la caja. Ah, gracias por el mar. O sea, entre la última vez y la de ahora voy a abrir 150 cajas. Es lo mejor, ¿no? Que es mi dinero. Es lo que os hace a vosotros felices. Es en plan, me toca un cuchillo y decís, bueno, se lo merece, ¿no? A ver, vamos a abrir 80, así que son 47 céntimos. Así que voy a gastar 40 euros en cajas. Only in cases. Vale, vamos a ver cuánto me he gastado, solo por reinos un poco. 44 por 4, 176, más 37, 213, sí, 213 euros. ¿Qué harías con 200 euros? Comer, ir a la playa. ¿Qué harías con 200 euros? Con esto, voy a tomar un poco de maquillaje para comer, pero un poco. 200 euros en maquillaje. Sí, seguro que sí. Está Alec. A ver. Un dinero contigo y ya está. Ah, claro, hombre. Bueno, ya que se ha gastado 200 euros aquí Black, le damos 10 euros a Black para un crepe y los 190 euros en maquillaje. Compra caja, compra caja. Te va a salir un cuchillo. Vale, ahora en los comentarios quiero que digáis qué creéis que me va a salir. Un cuchillo, una roja, algo... Una mierda. Una mierda, gracias. Mis suscriptores, Alec, son los más sinceros. Menos mal que por cada azul que me salga se va a suscribir una persona. ¿A que sí? Bueno, ha salido. Tampoco vamos a perder el tiempo aquí. Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo setado y una roja con esta. ¿Me sale esto? No. Madre mía. Y la gente me hace gracia porque... Cuando le digo quiero gastarme en mi... Oh! 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 Loco, una ruleta tío Oh! Si, 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 si... Hostia querido, que me pega una hostia contra el suelo, tú Si valen más de 200 euros!!! 350 Alec Bueno, espero que os haya gustado el streaming Creía en ti, Ale